Él, porque más en ese barrio donde yo fuese en mi cuarentena, él es el que gobierna ese barrio, está más dirigido por él. Ya él era el que ya estaba ahí, el que estaba con la gente incumpliendo la cuarentena. Después de que me den la noticia ya empezaron a llenar la gente. Cuando la noticia me dijo, o sea, la doctora me dijo que iban a guardar mi identidad, iban a proteger todo esto y a la final, a media hora, salió todo en las redes sociales. Cuando me dio la noticia quedé choqueada, porque digo, pero ¿cómo puede ser? Si a mi prima le dio negativo, yo compartí mate cebado con mi prima, cocinamos sin barbijo, andamos con ella y ¿cómo no le pudo haber contagiado? O sea, eso es muy raro, porque había un caso en Buenos Aires que también tenía asintomático. La señora no sabía, pero era asintomático, hizo un asado y en ese asado ha contagiado a 11 personas. Yo no, no contagia a nadie. Es más, mi familia, mi otra prima fue a hacerse, porque ella no llevaba la comida y todo eso, y la habladuría de la gente, de los vecinos que decían que entraban y salía gente. Y era ella la que me iba a dejar la comida, nada más. Y yo, lo que viene más esto, bueno, es porque el ingeniero Sergio Marramos le quiere sacar al intendente Enrique Martínez. Y él sabe, como tiene problemas con él y también tiene a su hijo ahí metido en el concejal, quiere sacarlo al intendente Enrique Martínez y quieren volver a ellos a dirigir el Rosario de Lerma como intendente. Sí, me han agarrado a mí de punta, porque el ingeniero Sergio Marramos sabía desde el principio que el intendente era el que no había dado el permiso para estar en Rosario de Lerma, porque con él se podía hacer el permiso, nadie más. Él lo autorizó, nosotros sabíamos bien que teníamos que hacer nuestro protocolo, la cuarentena, y estábamos agradecidos al intendente por darnos esa solución de poder hacerlo en Rosario de Lerma, porque en el albergue donde estábamos, en el albergue de San Juan XXIII, no teníamos la comida, no teníamos la higiene, corrieron un montón de cosas, iba por tema político, porque hay casos del intendente, tiene casos anteriores, y eso nos viene y nos involucraron a nosotras, que nosotras como mujeres estábamos, ya saben, todo lo que se dice cuando la mujer empieza a bloquear, a nosotras nos agarraron así, nosotros somos una mujer trabajadora, vamos a trabajar por nuestra familia, y para mí esta era mi primera temporada, mi prima siempre viajó a trabajar en temporada y todo, pero para mí era esta mi primera temporada. Yo colaboro con la justicia y todo, porque esto fue injustamente lo que me hicieron, pero más por allá no quiero que me saquen como que yo soy de algún partido ni nada, yo nada más quiero estar bien con mi familia, yo quiero mi salud bien, la salud de mi familia, de mi prima, de mi tía, todo lo que estén bien. A mi tía, a la familia de mi tía, le costó mucho levantar todo eso, que ellos vengan y destrocen, encima querían quemar la casilla, todo. Este caso que me tocó a mí fue el que hizo más desastre, Rosario del Armado, y hizo quedar mal a la provincia de Salta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!